Música Bueno pues mi gente de Tambor Chacareros, bienvenido a un nuevo video En esta ocasión me encuentro aquí en Cuchitingen Donde vamos a presenciar el cuarto concurso de lazo En honor al Señor de la Misericordia Quien organiza el grupo de chagras tradición chacarera fotomás Música Música Bueno pues gente de Tambor Chacareros me encuentro ya con uno de los organizadores de Magno Evento Por favor yo quiero que usted me cuente un poquito de la historia, ¿no? Cómo nace este grupo el cual se hace cargo de tal evento Bueno, muy buenas tardes Un saludo muy especial a ustedes quienes conforman Tambor Chacareros Gracias por una vez más acompañarnos en este evento Bueno, como una historia que viene, que surgió el grupo Somos un grupo de amigos, de conocidos del sector Nos gusta lo que es la música, nos gusta lo que es los toros Entonces nosotros como devotos fieles del Señor de la Misericordia Nosotros incentivamos a hacer lo que es el concurso de lazo Para que de esta manera dé un realce a las fiestas de Cuchitingue Y del Señor de la Misericordia De igual manera que no se pierdan estas tradiciones y costumbres Pero que sí, por favor, yo quiero saber ¿Hace cuánto tiempo ya es que ustedes están realizando dicho evento? Y si ustedes tienen el propósito de seguir contando Sí, bueno, este es el cuarto concurso de lazo Cuchitingue 2023 Hemos iniciado hace cuatro años, ¿no? Como lo mencioné anteriormente Y sí, nuestro objetivo es continuar con este evento En los próximos años Bueno, yo tengo entendido que ya ustedes Desde el mes de febrero vienen realizando dicha festividad Por el Señor de la Misericordia Coméntenme usted, en este momento ¿Cuál es el pronograma o la programación para que ustedes realicen dicho evento? Sí, muy buenas tardes con todos Es un gusto tenerles acá a Tampocha Carrero Para lo que tenemos el día de hoy El evento es el concurso de lazo Que todos los años se viene realizando Para toda la gente que viene acá Para dar un realce a la Hacienda Cuchitingue Y lo que tenemos el cronograma para el día de hoy Es el concurso de lazo Las de abramos artistas Y un baile popular para toda la gente Hoy día se baila, entonces Hasta mañana o hasta el amanecer Por favor, coméntenme usted ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué ganadería es la que va a concursar con ustedes? Y pues, ¿Cómo usted espera terminar el evento? Sí, la ganadería que tenemos para el día de hoy Es de la Santa Guadalupe del señor Guido Claudio Que es un ganado netamente corredor Buen ganado para los chagras, que se diviertan Y mi mensaje sería que no dejemos morir la cultura del chagra Que tratemos de seguir haciendo estos eventos Que dé más realce en todas las provincias Y que sigan adelante nosotros Y más que todo, que no se deje morir la cultura del chagra Bueno, pues gente, me encuentro aquí con dos personas Quienes han venido a disfrutar de la fiesta chacarera Por favor, ayúdenme con su nombre Y de dónde vienen para disfrutar dicho evento Muy buenas, buenos días Venimos de la provincia de Tunguragua Del cantón Ambato Y venimos acá para, por el bicho Mi nombre es Ariel Palacios Igual vengo de la provincia de Tunguragua Cantón Ambato Tierra de chagras también Venimos a compartir el gusto acá Hemos venido tan lejos Porque la pasión nos lleva a donde haya los eventos Claro que sí, pues díganme Ustedes supongo que tienen pensado participar ¿Cuáles son las expectativas para ustedes? Para que puedan concursar Nuestras expectativas son que nos vaya bien Y demostrar lo que sabemos Y hacer lo que nosotros sabemos Y ver qué tal nos va Y suerte a todos ¿Esperan llevarse el premio? Si Dios nos da la suerte de llevarnos Pues bien, y si no Quedaremos con el gusto de haber enlazado Por favor, ayúdenme con un mensaje Para la juventud, ¿no? Para fomentar nuestra tradición Y nuestra cultura Así como ustedes son gustosos De disfrutar lo nuestro Que sigan adelante Que si tienen pasión por los caballos Del ganado bravo y el rodeo No se dejen vencer Si bien dicen que con este gusto Se nace, no se hace No es cierto Si sienten pasión por los animales Que lleven adelante ese gusto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!